El presidente de Gingroup, Raúl Beirut y Sánchez considera que ante el costo de la vida en México, un salario mínimo de entre 20.000 y 25.000 pesos al mes apenas alcanzaría a un trabajador para satisfacer las necesidades de su familia. Para el empresario, el país tiene el potencial para alcanzar ese nivel salarial a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con el Sol de México habla del planteamiento que hizo del presidente de México desde su campaña para duplicar el salario mínimo general de 88 pesos diarios comenzando desde el norte de la República. El salario mínimo no alcanza y lo doble tampoco, aclara. Raúl Beiruti, originario de Puebla y quien a los 18 años comenzó a trabajar en una fábrica de reguladores de electricidad en la Ciudad de México es hoy uno de los 100 empresarios más importantes del país, señala que el país ha incumplido lo establecido en la Constitución en materia salarial. Según el artículo 23, los salarios mínimos debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural. Es obvio que no se ha cumplido porque si esto lo enfocamos con relación a nuestra población, México tiene una pobreza de 46%, y de esa pobreza, del 46%, para 9 millones es extrema. Entonces, por supuesto que no, y hay mucha gente que ni siquiera gana el salario mínimo. El empresario fundador de la Compañía de Administración Integral de Capital Humano, Jim Rupi quien a mediados de 2018 confirmó la compra del 46% de las acciones de Grupo Mundo Ejecutivo, advierte que el salario mínimo debe incrementarse paulatinamente en coordinación con los sectores involucrados, a fin de evitar una inflación, impactante, sin embargo, hizo votos para que al terminar el sexenio, de López Obrador, el salario satisfaga, perfectamente bien, las necesidades de los empleados. Hay estudios de diferentes instituciones y uno de ellos habla de que el salario mínimo ideal, adecuado, debe ser de 10 salarios mínimos. Estamos hablando más o menos de 20.000, 25.000 pesos, y sobre eso se tendrían cubiertas las necesidades, pero tampoco es un salario que pudiese sacar a la persona de una situación difícil. Nada más imagínate, pagar una escuela privada, alguna secundaria o preparatoria, el costo de la colegiatura es de 5, 6.000, 7.000 pesos, y una universidad estamos hablando de 15, 16.000, precisó Beiruti Sánchez. Hay capacidad para poder incrementar el salario mínimo a 20.000 pesos al mes en seis años, se le interrogó. Sí, por supuesto, pero lo primero que tenemos que hacer es generar una certidumbre en nuestra economía que nos permita que el siguiente año, 2019, en lugar de crecer 2,0% se pueda crecer a 4,0%. Existen los elementos para generar una economía que permita ir subiendo gradualmente los salarios, y lo ideal es que el colaborador, trabajador, gane lo suficiente como para que satisfaga sus necesidades, manifestó Beiruti. ¡Suscríbete al canal!